Hola, mi nombre es Miriam Estrada con el Departamento de Salud del Condado Benton. Hoy les compartiremos información sobre el nivel actual de nuestro condado y sobre un evento de pruebas del COVID-19 disponibles gratuitamente. La semana pasada brevemente les comentamos sobre el nuevo sistema de la Gobernadora Brown donde categoriza a cada condado en Oregon en cuatro diferentes niveles dependiendo su riesgo de COVID-19. En este nuevo sistema de categorías de riesgo, reemplaza el sistema del pasado donde sustaban fases de reaperturas y la lista de vigilancias. El nivel de riesgo para cada condado se basa en la cantidad de casos positivos del COVID-19 que tuvo ese condado en los últimos 14 días. A partir del jueves pasado, 3 de diciembre, el Condado Benton se encuentra en el nivel de alto riesgo según el nuevo sistema. Bajo este nivel, hay restricciones sobre reuniones sociales, restaurantes, lugares de ejercicio, iglesias y otras categorías que estaban en las fases de reapertura anteriormente. Estos niveles de riesgo se revisarán cada dos semanas y continuaremos informándoles sobre el nivel de riesgo actual del Condado Benton por las redes sociales. Para obtener más información sobre el nivel de riesgo en el que estamos y el guía para el Condado Benton, visiten nuestra página web en español que aparece en su pantalla. Queremos informarles que en colaboración con Casa Latinos Unidos, nuestro Departamento de Salud del Condado Benton está organizando un evento de pruebas gratuitas de COVID-19. En la ciudad de Monroe, el siguiente fin de semana, sábado 12 de diciembre. Será de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. El tipo de prueba que estará disponible es el tipo donde se usa un cotonete para tomar una muestra dentro de su nariz. La prueba se la hará usted mismo. Es una prueba similar a la que harían en un consultorio médico, pero es menos invasiva. En el evento, le daremos instrucciones de cómo puede administrársela usted mismo. No tendrá contacto con nadie. Y aunque la prueba no se la va a hacer un médico, esta prueba tendrá la misma efectividad. Es gratuita y esperamos que participe. Nuestra agencia y todos nuestros socios estaremos tomando las medidas necesarias para proteger la salud de los participantes y el personal del evento. Visite los comentarios aquí para ver un corto video sobre lo que puede esperar en el evento de la prueba de COVID-19. Es importante notar que esta vez es un requisito registrarse y hacer cita previa para cada adulto y niño que gusta hacerse la prueba ese día. Lo puede hacer usted mismo visitando la página web que aparece en su pantalla. Tendrá la opción para cambiar esta página a español si lo necesita. Ahí tendrá que hacer una cuenta y hacer una cita para ese día en Monroe. Para más información sobre cómo registrarse, consulte con un navegador de salud al 541-766-2130. Ahora les quiero presentar a Cintia de la Torre, promotora de salud de Casa Latinos Unidos, para extendernos la invitación al evento y darnos más detalles sobre la registración paso por paso. Un saludo cordial a la comunidad de los condados de Lini y Penton. Mi nombre es Cintia de la Torre, promotora de salud con Casa Latinos Unidos. Queremos extender la invitación a todos, pero en especial a nuestra comunidad de trabajadores agrícolas y la comunidad hispana al evento que se llevará a cabo el sábado el 12 de diciembre. Estaremos en la comunidad de Monroe aproximadamente a 30 minutos al sur de Corvalis, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el estacionamiento de la escuela preparatoria Monroe High School. Este evento tendrá un estilo drive-thru donde usted sin necesidad de bajarse de su vehículo podrá recibir la prueba de COVID-19 y recibir una bolsa con cubrebocas, disinfectantes e información sobre recursos de emergencia. Le pedimos que siga las indicaciones del personal cuando llegue al evento. No olvide llevar su cubrebocas. Para participar en el evento no necesita tener síntomas ni seguro médico. Todas las personas son bienvenidas, incluyendo los niños de su hogar. Recuerde, debe de hacer su cita de antemano, pero no se negará la prueba si no se registra antes. Al registrarse y hacer una cuenta en la página web que ve en su pantalla, allí mismo se registrarán sus resultados de la prueba. Por eso es importante registrarse lo más pronto posible y sacar su cita. Brevemente, le compartiremos los pasos de lo que va a ver cuando visite la página de registración para sacar su cita. Primero visite la página web www.doineedacovid19test.com desde su celular o computadora y presione el botón donde dice registrarse. Esto lo llevará a una segunda página. Y si es la primera vez que visite este lugar, debe elegir registrarse una vez más. Dos, tendrá que contestar una serie de preguntas como su nombre, fecha de nacimiento, teléfono y dirección. Tres, tendrá que crear un nombre de usuario y contraseña. Es importante que guarde esta información en un lugar seguro porque es lo que va a necesitar después cuando regrese en el futuro para ver los resultados de su prueba. Cuatro, tendrá que firmar electrónicamente una autorización para hacerse la prueba. Cinco, tendrá que completar una evaluación donde le harán otras breves preguntas como su edad, su origen racial y si tiene síntomas o alguna enfermedad. Finalmente, seis, le darán una lista de ubicaciones donde puede hacerse la prueba. Para este evento, asegure de escoger la escuela secundaria Monroe o Monroe High y elegir la fecha de 12 de diciembre. Seleccione una hora de entre 10 y 2 de la tarde. Este es el paso para elegir su cita. Recuerde que tendrá que hacer esto para cada individuo que quiera hacerse la prueba, incluyendo los niños. Y si necesita ayuda para completar este proceso, por favor póngase en contacto con el equipo de navegadores de salud del condado Benton al 541-766-2130. Si no puede registrarse de antemano, le ayudaremos en el evento para registrarse. Los casos en nuestra comunidad y en todo el estado están subiendo. Ayude a detener la propagación. Por el amor a su familia y una comunidad saludable, por favor hágase la prueba. Muchas gracias y nos vemos pronto.